¿Qué tal amigos del canal El Mini Hi-Fi? Soy Ricardo Méndez y hoy vamos a reparar equipo. Hoy tengo esta bocina que es una JBL, es la On Stage, aquí está el modelo, es una On Stage. Y bueno, está presentando este problema. Normalmente no pones un iPod y aquí lo puedes escuchar, pero bueno, ahorita le tengo conectado un minidisc y pues podemos poner la música y vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con este equipo. Ahí está. Vamos a ver que ya truena todo lo que es el sonido de la bocina. Aquí no sé si se alcanza a ver en la fuente, pero esta ya está como brincando de más. Y bueno, pues este es el problema que tenemos pendiente, entonces pues obviamente las bocinas ya fueron y pues hay que reemplazarlas. Estas afortunadamente están disponibles, entonces bueno, vamos a proceder a la reparación. Pues bien, este es el problema, las bocinas, pues ya todo lo que es la suspensión de la bocina desapareció. En esta todavía está, pues como muy aceptable, pero aquí ya, ya fue, ¿no? Entonces, básicamente lo que suena es esto, ya no hay suspensión, entonces pues bueno, ni modo. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar la bocina, porque esto ya ni siquiera renconarla, se volvemos a ponerla, se está totalmente desprendiendo. Entonces, pues ya, esta bocina ya fue. Lo bueno es que conseguí los repuestos, que esto lo compré en Amazon. Básicamente lo que necesitas es que sean unos bocinas de 4 ohms a 3 watts, que es lo que manejan estas. Esto de hecho se recomienda como el repuesto para este tipo de bocina, que es la JBL, y entonces podemos ver cómo vienen empacadas y, bueno, un poco sueltas del envío, pero podemos ver que son virtualmente la misma y tiene, pues prácticamente el mismo tipo de conexión. Entonces, básicamente tengo que nada más quitarla, porque ni siquiera hay que desoldar ni nada, simplemente se quita, aquí está la... Ahí está, nada más lo tengo que quitar ahorita con ayuda de un desarmador. Y, pues nada más es reemplazarlas, porque pues efectivamente son del mismo tamaño. Y, bueno, estas cosas negras que tiene son simplemente gomas que puedo pasar de este lado a las otras, y, bueno, pues voy a proceder a cambiarlas, porque en efecto son las mismas, son del mismo tamaño. Y, aunque estas no están dañadas, o al menos no lo parece, pues más vale que si ya cambiaste una camistola, ¿no?, para que al menos tengan el mismo tiempo de vida, ¿no? Y, bueno, estas otras estaban despegadas también, entonces de aquí ya jugaban, ya tenían mucho juego. Estas todavía están rígidas, pero igual, repito, pues si vas a cambiar una, cambiarlas todas. Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues el recambio ya fue hecho. Lo que sí creo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de pegamento aquí, para que no se salgan, porque sí tienen como mucho juego. Todas las bocinas, entonces les voy a poner un poco de pegamento, y voy a dejar que se seque para antes de ensamblar. Pues bien, ya están las bocinas pegadas, y ahora lo que procede es que vamos a conectarlas, para después cerrar ya la bocina, ya que lo tenemos, ya la podemos cerrar. Pero bueno, antes de cerrarla, los tornillos van aquí, abajo de esta, de esta placa. Aquí van los tornillos, podrá ver. Pero bueno, antes de cerrarla, pues vamos a hacer una última prueba. Entonces colocamos nuestros cables, primero el de alimentación, que se va de este lado, luego ponemos nuestra fuente de audio, aquí está, y la conectamos aquí atrás. Entonces, le ponemos play a nuestra fuente de audio, ahí está funcionando ya, y pues vamos a prender el aparato, y ahí está. Funcionando ya sin problema de... Vamos a cambiar de track sin problema. Ya la música ya no suena... tronada, como pasaba con estos, que bueno, pues nuevamente, esto fue lo que quedó de las bocinas, y este juego era el que tronaba, y era un poco molesto con las voces y todo esto. Bueno, pues estas piezas, repito, la refracción las encontré en Amazon, fue como muy sencillo encontrarle, bueno, el procedimiento, ¿no? Esto es plug and play, nada más, no hubo que desoldar, no hubo que hacer nada, simplemente esta cuestión, y bueno, ahorita tengo que limpiarla completa, cerrarla, pero pues la bocina, el mando, ya quedó listo, y esto porque sí tengo un iPod para ponerle, pero bueno, ahorita no nada más para poner la muestra, estamos poniendo un audio externo, pero básicamente esto está en una oficina, con un iPod, tocando todo el día, y pues ya sonaba muy feo, pero ahorita... ya no tiene ningún problema. Bueno, pues esto es todo por esta reparación de estas bocinas JBL llamadas On Stage, un producto pues que salió por ahí del año 2008, 2009 tal vez, las que no lo recuerdo muy bien, pero muy buena, una bocina muy sencilla, le llaman la dona, muy muy práctica, y bueno, pues bueno, ya reparamos este aparato, y pues, pueden ver que ha sido bastante sencillo. Tenemos ahora esta grabadora, que es una Panasonic Ambience, un Stereo Music System, de, bueno, Panasonic, este, muy interesante, porque aquí tiene las bocinas, ya están integradas, es un sistema que tiene un deck, tiene aquí su sintonizador AMFM, tiene entrada para audífonos, también tiene entrada para micrófono, por lo cual funciona como una especie de PA, y aquí abajo tiene una tornamesa, entonces pueden ver que sale, y por lo pronto, pues si tiene aguja, este, ya veremos en qué estado está, no, pero si la tiene, y pues bueno, si tiene así como todo el rango de movimiento, esta no es de las que son como tangenciales, si no está, esta se va, este, moviendo, este, ajustando más bien, a la, a la, a la estancia, y aquí, en esta parte, donde, pues a ver si lo podemos mostrar, aquí está, la velocidad, 33 o 45 revoluciones por minuto, ¿no? Es un Front Loading Player System, como dice, aquí es donde se conecta la corriente, aquí hay como una entrada, para un eliminador de baterías, de 13.5 volts, esta es una compuerta, para precisamente, guardar el cable de alimentación, está sucia de, del momento, y este, y este es el compartimiento, para las baterías, utiliza, 8, 8 baterías, tamaño C, para poder funcionar, ahí el fondo, aquí está, bueno, obviamente no la, no la vamos a necesitar así, y bueno, vamos a ponerla de nuevo, frente hacia nosotros, pues bien, ya está conectado a la corriente, y bueno, el modo tape, es apagado, pero podemos poner modo FM, y ahí suena el FM, el volumen, de hecho le falta aquí la perilla, pero eso es algo que se le puede adaptar, algo rápido, este el volumen, sí, está funcionando bien el FM, a ver, vamos a la M, y si mover la antena, ahí está bien, obviamente hay mucha interferencia, por las lámparas de, del lugar, pero el AM está funcionando, justo cuando alguien quiere, que sea un comercial, y no salen, y bueno, vamos a ver el tape, entonces, aquí está la, el tape, vamos a poner alguna, alguna cinta, de las que me dieron, con el aparato, porque me lo dieron con cintas, pero a ver, bueno, esta que se supone, que son los, el, Frank Sinatra 2, Betts 2, pero pues, cuál, no es una, o a lo mejor, si lo trae, pero bueno, aquí lo grabaron, por lo menos la caja, si es, si es del original, pues si trae todo el, el bucle, pero bueno, vamos a, a ponerlo, este es de, bueno, lado A, sería así, y, play, no se mueve, aunque se escucha, se escucha, que está moviendo, podemos, esto que sería, regresar, pero se escucha, que algo se activa, pero no se oye bien, bueno, vamos a ver, y ahora vamos a probar, la tornamesa, que aquí sale, vamos a liberarle la, la aguja, esperemos que el cartucho, esté ahí, si, bueno, se ve como que tiene aguja, entonces, bueno, vamos a poner un disco, vamos a poner, este que me encontré aquí, que es de, Cenicienta, de, que dice, Cladrijo, bueno, vamos a ver que tal, bueno, este, no creo que tenga ningún tipo de derechos, o nos vayan a, a penalizar por este, entonces, bueno, pues aquí está Cenicienta, vamos a colocar el disco, ay, tiene aquí esta cosa, blanca pegada, muy feo, que horror, bueno, esperemos que no llegue, no llegue a esta parte, y bueno, vamos a ponerlo, ahí está, entonces, este disco de usar 33, y, pues, no está girando, vamos a ver si suena, ah, lo tengo que poner en el fondo, ahí está, pues si está sonando, está girando, Eduardo Leñán presenta Pinocho, vamos a adelantarle, haciendo memoria de todo lo que recibiste del viejo juguetero, está un poco sucio el, el control de volumen, hay que limpiarlo, esos, que se oyen, y aquí hay para tono, esto es para hacerlo más grave, o más agudo, ahorita está como trabado en el plano de medio, este vamos a dejarlo ahí, y este tiene loudness, que es más fuerte, digo, más bajito, loudness encendido más fuerte, pues está muy bien, nada más tenemos que revisar la, la casetera, la aguja suena bien, y poco a poco, la magia de su arte, y, pues bueno, pues entonces hay que empezar a revisar el aparato, de la parte de la casetera, suena bien, suena bien el estéreo, y ahí está, el disco, y este pues es, no es nada automático, no hay que adelantarlo nosotros, podemos llegar al final, vamos a ver qué pasa si llega al final del disco, bien ahí termina, termina, llegó al final, llegó al final, llegó al final, y ahí se queda, si no es nada automático, pero está muy bien, está funcional, es una aguja de, de zafiro, tal vez de cerámica, bien, enciende, se apaga, o sea, nada más por pura curiosidad, si 45 está funcionando bien, si, inmediatamente se fue a 45, pues que bien, no, bueno, entonces quitamos el disco, y, guardamos, la torna mesa, bueno, pues entonces hay que revisar, la casetera, a ver qué se le puede hacer, bueno, pues después de un rato, de batallar con esto, tristemente me di cuenta, que hay algunos tornillos, que no están conectados, pero bueno, ya podemos comenzar a separarlo, vamos a empezar a ver, seguramente el mecanismo, con la torna mesa, estoy viendo que no tiene banda, yo creo que ese es todo el problema, entonces bueno, ahora tengo que solucionar, cómo quitarla, cómo puedo quitar el primer módulo, sin que haya más problemas, vamos a intentar hacer eso ahorita, pues bien, ya después de mucho pelearme con el aparato, pues ya quité todo el mecanismo, aquí lo puedo ver sin problemas, aquí este, este que se supone que, bueno, cuando uno pone play, hace juego con este otro, parece que está moviendo bien, o sea, si lo movemos se mueve bien, no tiene tanto juego, este normalmente trae una pequeña goma, en esta parte, pero, en este caso, lo veo que se mueve bien, no pasa nada, y bueno, es que cuando adelantas, por lo menos se va moviendo, en esta parte no tengo que meterme en nada, si, podemos ver que el, el transporte, esta está bien, el pin roller, si se ve un poco de uso, pero no se ve como, que esté disparejo, o sea, digo, hay que tomar en cuenta, que esto tiene, pues casi 40 años de, de edad, pero se ve bastante bien, la cabeza está, está bien, bueno, hay que limpiarla, por supuesto, la cabeza de borrado, está bien, y la cuestión es que, bueno, pues tengo que desmontar estas partes, eh, bueno, todas estas las, las, las cables del, del, del aparato, que, esto se, 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 prende acá, esto es el, este es el motor, es el, eh, bueno, esta es parte del motor, este es el que tiene el mecanismo, estos son los de la cabeza, tanto reproducción, como, como grabación, y finalmente salen fácil, por estas, eh, eh, conexiones, y bueno, pues tengo que quitar, estas placas, y tal vez un poco el motor, para accesar a la polea, y, pues ponerle una banda, porque no tiene, no tiene ni una, y bueno, ahí estoy viendo que al fondo, debería, o sea, la banda debe cubrir, esta y esa, y, eh, pues no, no veo, ni siquiera veo pedazos, de que se haya desintegrado, algo simplemente, desapareció, no está, y bueno, pues eso es lo que, corresponde a hacer ahora, vamos a, quitar esto, para tener espacio, y, este, vamos a llegar, a la banda, es esta, banda, que está por aquí, acá, y, como por aquí abajo, y bueno, por eso tengo estos, ganchitos de, de, Kraftman, que son muy prácticos, para poner bandas, porque siempre es bien complicado, poner bandas, entonces, aquí nada más, lo tengo que poner bien, ajustarlo bien, y, prácticamente, ya habrá quedado, vamos a ver, se, se, se refirte, este, ya quedó, ya se puede, que está en la guía, y, queda una buena tensión, y entonces, si, ya no hay que moverlo, ya se mueve, completa, no se te twister, ni nada, entonces, esta es la banda correcta, y, para probarlo, no, activamos el play, y, le empezamos a dar movimiento, ya podemos ver, que ya se mueve, el agarre, ya se mueve, entonces, ya, prácticamente, esto ya quedó, nada más, hay que, volver a ensamblar, y, probarlo, ya dentro de la grabadora, y, bien, pues, ya quedó, nuevamente, ensamblada, la grabadora, costó mucho trabajo, de hecho, todavía no le pongo, todos los tornillos, le falta, poner los más grandes, y esto, por el, por si hay que hacer algún ajuste, o lo que sea, siempre es mejor, nada más presentarlo, para que ya, más o menos quede, pero bueno, volvemos a las pruebas, vamos al FM, y, ahí está el FM, sonando bien, lo marca rápido, en estéreo, el control de volumen, ya lo limpie, de hecho, le faltan aquí, los knobs, pero bueno, todavía se alcanza, a poner, todo eso que puede mover, entonces, ya en el 2010, se convierte en una actriz, muy importante, para la serie, en este caso, en el estéreo, estos también ya, fueron limpiados, porque metían ruido, cuando hacíamos unos esto, ya fueron limpiados, y aquí en el AM, está funcionando perfecto, pese a las lámparas del lugar, que meten mucha interferencia, ahí está, entonces bueno, estábamos en Fono, nos vamos al Fono, y bueno, sale aquí nuestra torne mesa, volvemos a poner nuestro disco, de cenicienta con Pinocho, aquí está, liberamos brazo, lo ponemos, está jalando, nos vamos a 33 revoluciones, pues suena bastante bien, que con sus hábiles manos, comenzó a tallar, un gran trozo de árbol, comenzó a tallar, porque, está contando la historia de Pinocho, Llegarás a ser un niño de verdad, perfecto, y bueno, ahora lo importante, que era probar, el, el tape, te lo ponemos en tape, y, podemos ver que, ya, regresa, ya adelanta, y si le ponemos play, esto no lo puedo poner mucho tiempo, y aunque este se ve un poco retrasado, en el, en el rastre está bien, está como, tal vez este, un poco duro, a lo mejor le pongo un poquito de aceite, atrás, o algo para que, engrase, pero antes no se movía tanto, ya está, ya está agarrando más, más giro, entonces yo creo que lo voy a dejar, funcionando un poco, entonces ahí está la pausa, funcionando, y, vamos a ponerle así como la pausa, y la opción de grabación, ahí está disponible, entonces podemos grabar directo del disco a este, pero no, no voy a borrar este cassette, y ahí está funcionando esto, bueno, pues parece ser que el cassette, la grabadora, esta es la Panasonic AS-J500, de 1984, y está funcionando perfectamente, y bueno, pues muchas gracias por acompañarme, en esta edición de Envinil Hi-Fi, nos vemos muy pronto, yo soy Ricardo Méndez, y nos vemos en la próxima, ya saben, suscríbanse, ponganle, activen la campanita, denle like, y nos vemos muy pronto, aquí en Envinil Hi-Fi, chao. y y y y y